Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, hoy me encuentro en la farmacia de Rydin y voy por unas pequeñas ofertas. Se ve una semana muy lenta en Rydin, así que voy a ver qué es lo que me voy a traer esta semana. Lo que me está interesando es este gift de la marca Adidas. Tenemos un cupón de $3 en la compra de un gift set y está con el valor de $15.99, pero esta semana lo tenemos al 25% de descuento, así que me voy a estar llevando uno. Y Bota tiene un reembolso de $3. Me parece que está pronto a expirarse, así que revisen sus cuentas de Bota si es que necesitan este producto para ver si todavía tienen ese reembolso. Siguiente producto es para estos lipsticks de la marca Smokers, Lip Smokers como para niñas. Si tienen el Gold Discount o el 20% de descuento les va a salir mucho más económico. Dice la promoción, compras dos y te estarán dando $3 bonus cash. Así que me estaré llevando estos últimos dos que están solitos. Entonces nos saldrá este, no gratis, pero sí económicos. Los siguientes productos serían para estos Nesquid. Están con el precio semanal de $1.79, pero con mi Gold Discount van a salir más económicos. La oferta es, compras tres y te van a estar dando $4 bonus cash, límite de dos por tarjeta. Así que lo que voy a estar haciendo es comprar tres Nesquid, ya sea de los de Strawberry o de Chocolate. Ya llegué de la farmacia de Rydie y esto es lo único que me traje el día de hoy. Es una semana lenta, siempre las semanas que son de Navidad son lentas. A ver, esperemos que se mejoren. Pero tenemos este coproducto de la marca Adidas, este gift set que cuesta $15.99. Esta semana están con un 25% de descuento. Así que sí, el 25% de descuento serían $11.99. Pero estuve dando un cupón de $3 dólares, más aparte de la aplicación de Ibota me estuvo reembolsando $5 dólares. Y Fetch Reward me estuvo reembolsando $2 dólares. Para Fetch Reward yo tuve que corregir el recibo porque al principio no me dio los puntos. Así que yo le di corregir, le dije que yo me estaba llevando el gift set de Adidas. Y escaneé el producto y me dieron los $2 dólares. Haciendo al final este producto por $1.99 como lo ven ahí, ¿ok? Ahí está. Así que $1.99 este gift set se me hace un excelente precio. Así que ya hay un regalo de Navidad ahí. Bueno, seguimos con los Nesquit. Con el 20% de descuento están a $1.59. Depende de su descuento que tengan, su membresía que tengan. Yo tengo el oro, así que me salen a $1.59. Por los tres se me hace un total de $4 dólares y 77 centavos. La promoción dice compras tres y te van a estar dando $4 dólares. Bonus Cash por estos tres Nesquit fueron $4 dólares y 77 centavos. Me regresaron $4 dólares bonus cash. Haciéndolos los tres por 77 centavos o alrededor de 25 centavos cada uno. Ya está excelente. Para estos, este Lip Smacker, estos están a $2.12. Pero tengo la membresía Gold. Y la promoción dice compras dos y te van a estar dando $3 dólares bonus cash. Así que por los dos me sale con el 20% de descuento me sale a $1.75. Por los dos serían $3.50. Aquí tengo mis matemáticas. $3.50. Pero me estarían dando $3 dólares bonus cash. Haciendo estos productos por $0.50 o por $0.25. Cada uno. Límite de dos por tarjeta. Estos son límite de dos por tarjeta. Y también los Nesquit. Nada más que los Nesquit, en verdad, casi no lo consumimos. No sé si le vayan a gustar a mis hijos. Pero si les gusta, puedo regresar con la misma tarjeta y comprar otros tres. Y ya si alcanzar el límite para los Lips, estos Lips, solo encontré dos. Para maximizar la compra en la tarjeta, podríamos comprar cuatro. Y nos regresan $6 bonus cash. Así ya estoy cumpliendo el límite en la tarjeta. Así que esta ha sido mi compra del día de hoy en la farmacia de Ryder. Y déjenme mostrarles mi recibo. Ah, quiero decirles que el cupón para Adidas pitó. No quería pasar ese cupón de la Adidas. Así que la cajera lo puso manual. Ella verificó que era el producto correcto. Y que el cupón decía que era de un producto de $9 dólares para arriba. Y aquí está mi recibo. Ahí están mis productos. Aquí está el cupón de $3 dólares. Y lo que me tocó pagar antes de los taxes, $17. Y ya estuve redimiendo puntos. Redimí puntos. Y me dieron $7 bonus cash. Tres por los Lips y cuatro por los Nesquik. Como les digo, no hay muchos especiales que digamos que bárbaro. Pero si ustedes se les están pronto a expirar sus bonus cash. Recuerden que los bonus cash se expiran de 30 días después de que lo ganaron. Y es otra cosa que veo aquí que no me dice cuándo se expiran los míos. Pero como los he estado rolando, tal vez eso me está ayudando. Pero si necesitan algo, están estas de compra una y la otra gratis. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva para tus próximas compras. Por favor, regálame un like. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Hasta pronto.